Yo le ofrezco el máximo diálogo y colaboración, señor presidente del Gobierno, en nombre de mi grupo parlamentario, para que el dinero que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos vaya a mejorar la sanidad, vaya a mejorar la educación, vaya a mejorar los servicios públicos en Cataluña, no vaya a financiar pseudo embajadas o no vaya a financiar directamente un proceso de independencia de, en definitiva, un golpe de Estado, un nuevo golpe de Estado en Cataluña. Yo le ofrezco, señor presidente del Gobierno, toda nuestra capacidad de diálogo y de negociación para defender nuestra Constitución, para mantener los recursos al Tribunal Constitucional que el anterior Gobierno había interpuesto y para que ustedes, ante cualquier norma que sea ilegal, recurran al Tribunal Constitucional. Y, en definitiva, señor presidente del Gobierno, yo termino diciéndole que en cien días de Gobierno usted ha rectificado prácticamente todo. Ha rectificado su política económica, ha rectificado su política de inmigración, ha rectificado en materia de justicia, ha rectificado en todo. Usted mismo lo reconocía. Yo lo que le pido, señor presidente, es que rectifique esta política de apaciguamiento y de diálogo con los independentistas, porque es una política que conduce necesariamente al fracaso. Y cuanto antes rectifique usted esta política va a ser mejor para todos. Le pido que rectifique esa política, que lo haga cuanto antes para que cada uno de los mayores y le digo que mi grupo le estará esperando, que mi grupo aplaudirá esa rectificación y apoyará cualquier respuesta contundente que el presidente, el Gobierno y el Gobierno dé a este desafío golpista, a nuestro Estado de Derecho, a nuestra Constitución y a nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cosido. Señor presidente, señorías, el cambio era esto. El cambio era ver a un Partido Popular regresando al pasado, regresando al agravio territorial, volviendo a utilizar a Cataluña como ariete, como hizo el señor Arenas y otros tantos en tiempos pretéritos. El cambio era volver a ofrecer a los españoles y al conjunto de la sociedad catalana un proyecto de disgregación, de división, de fractura y no de unión y de agregación, que es lo que está defendiendo el Gobierno de España, señorías. El problema, señor Cosido, es que ustedes hacen referencia a los 100 días. Estos son los 100 días del Gobierno, sí, efectivamente, pero es que antes hemos tenido siete años de Gobierno del Partido Popular. Y entonces, ¿cuál es el problema, señor Cosido? Que a base de hacer ustedes oposición al Gobierno, lo que están haciendo es oposición a sí mismos. A sí mismos. Claro. Porque si usted dice que intentar el diálogo con el Gobierno de la Generalitat es un síntoma de debilidad, entonces usted me estará diciendo que el señor Rajoy, cuando intentó en la operación diálogo hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, fue un síntoma de debilidad y de traición a España.